El primer recital que yo vio vivo fue acá y el artista que estaba escuchando era nada más y nada menos lo que Charlie hacía y yo no recuerdo que estaba con mi papá allá al fondo me trae las dos torres de sentido y después de un rato yo le dije a mi papá tengo ganas de hacer nada, ¿cuches? yo tenía unos 10 años